¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar contigo. Te pensaba y te pensaba, pero andaba yo dándole vueltas a mi cabeza como siempre con los temas. Dije, bueno, ¿qué? Dije, bueno, ya voy a, vamos a cambiar un poquito. Y bueno, y surgió esta posibilidad de platicar contigo. Y aparte acerca de este tema que me parece pues muy importante y bonito. Entonces dije, ¿con quién? Pues ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Estabas recomendando un libro en el live pasado. ¿Cuál es? Estaba, mira, dos. De hecho, el primero que leí fue el año pasado. Leí el de Una Nueva Tierra, este, de Cartol. Y que te habla precisamente del ego. De qué es el ego y de cómo podemos trabajar con él. Y pues como hacerlo a un ladito. Pero estar más conscientes realmente de qué es. Porque pues realmente nadie, nadie nos dijo esto. Nada más nos dicen, pues tú no eres quien eres. Eres más que eso. Es un ser divino y todo. Pero realmente no. No conocemos a fondo, siento, la mayoría de las personas, qué es exactamente el ego. Como que nada más tenemos las frases de, ay, tiene el ego muy arriba. ¿No? Como que lo estamos, se hace referencia a eso. Estás muy, o sea, tu ego no te deja ver. O cuando, refiriéndonos a una persona como muy alzada o muy prepotente o así. Pero realmente es mucho más que esto. Y el otro libro, este lo leí, lo compré este año, pero apenas me lo eché en dos días. El fin de semana. Está un poquito más denso. Disolver el ego del doctor David Hawkins. Está un poquito más denso. Pero si pasas el primero o segundo capítulo, ya empieza a aflojar. Ya empieza a entrar más la sabiduría a tu cabecita. Y está, este, está muy bueno. Te habla mucho de la conciencia. Aquí en esta opción no te hace referencia como a las relaciones ni nada, sino realmente a ti y al ego y al ser. Habla mucho de la mente, que pues es lo mismo que es el ego. Y está un poquito más complicado. Este está más sencillo. A mí lo único que no me gustó mucho fue que era demasiado ejemplo y en relación a los hijos y a la pareja y a las personas. Y así como que mucho ejemplo. Y habla también, hace mucha referencia del poder de la hora de su primer libro. Pero los dos, los dos están súper, súper recomendables. Este es muy chiquito. El otro está más gordo, pero tiene letras más grandes. O sea, tampoco es tan pesado. Si te lo, si te lo lees más o menos rápido. Este te digo en dos, en, en, en audiolibro en cuatro horas. Este, dos días en, o sea, ya con el idiolibro. Rápido, rápido. Sí. Ok. Pues bienvenidos a todos los que, los que se están uniendo, a los que van, los van a ver en repetición. Para mí es un placer platicar contigo. Siempre tienes algo, algo que aportar a la comunidad, algo que aportar a la vida. Te agradezco muchísimo. Y pues sí, el tema del ego se puede ir por muchas variantes, como tú lo dijiste hace ratito, ¿no? La parte egoísta, la parte de estar como sintiéndote como alzado y todo esto. Pero más allá de eso, ya que, ya que entras en temas de conciencia, entiendes que es esa parte que finalmente vienes a trascender, ¿no? A decirle, a platicar con él, o sea, hacerte amigo de esas ideas que no son nada agradables o que no te ayudan a, pues ahora sí, a tu vida, a tu manifestación, a tu nueva versión. Y que tienes que saberles hacer frente, muchas veces el ego viene a mostrarte tus miedos, los miedos más, más profundos, los miedos más, más guardados. Para mí es como platicar con él y decir, ¿sabes qué? La verdad es que tenemos miedo a esto, ¿no? O sea, hay un miedo atrás de todo eso que nos estamos contando, atrás de, es que no puedo, es que sí seré capaz, es que... Entonces, esta parte nada más viene a ponerte una, como una prueba, por así decirlo, desde mi perspectiva de nosfera, una prueba de, lo vamos, lo vamos a hacer, vamos a saltar ese obstáculo o nos vamos a quedar en la zona de confort. A mí, en lo personal, el libro que me ayudó mucho a identificar, a identificar cuáles eran las ideas que venían desde el ego, es el libro de Satán. No sé si lo has leído o lo has escuchado. No, ese no. Bueno, te lo recomiendo muchísimo y también a los que están conectados. El libro de Satán, también está en audiolibro, justo te habla de todos los aspectos en los que rige nuestra vida y esos aspectos de nuestra vida, que, ¿de qué manera te habla el ego? Por ejemplo, de la pareja, ¿no? Que de repente empiezas a dudar. Y sí habrá una pareja para mí y sí podré tener una vida en pareja, una vida en armonía, una vida en equipo, ¿no? Una vida en todo esto. Sí habrá un amor de mi vida para mí. Cositas así que te haces preguntar porque tal vez no estás en pareja, pero hay un anhelo en ti, un deseo en ti de querer estar con alguien, ¿no? De compartir tu vida, de compartir tu compleción. Entonces, este libro del de Satán se basa en el cábala, en esta como corriente, pero sencillamente a mí me encantó porque te dice, a ver, yo estamos jugando tan mal el juego de la vida que me voy a poner ante tus pies y te voy a decir, ten, haz como un poco de trampa porque sabemos que tienes deseos, sabemos que puedes entrar en cualquier estado de conciencia, pero mira, veo que estás como fallando en los pasos, te voy a dar mi brazo a torcer para que veas todo lo que te cuentas para que pongas de pretexto que no puedes tener lo que anhelas o que deseas tener. Entonces, para mí fue clave esto, decir, si es cierto, o sea, andaba pensando que los negocios eran malas, que las parejas me iba así, que había miedo, de todo, de todo te habla Satán, ¿no? O sea, como de estos aspectos primordiales de la vida. Entonces, cuando te das cuenta que también el ego es algo que nos inventamos para poder luchar con eso, porque ¿qué pasa cuando escuchas la palabra ego? Dices, híjole, es que me cuesta un montón, es que es mi ego, es que no puedo. Entonces empiezas a meter otras imágenes mentales con las cuales ahora tienes que lidiar y dices, ¿de ahora cómo le hago, no? De repente te metes así en un torbellino mental en el que dices, ¿en qué momento voy a salir de esto? Sí se puede o no se puede. Pero es que también cuando empiezas a leer de todo esto, dices, empiezas a encontrar mucha información acerca del ego, de la autoestima, del amor propio, y hace falta más ir como a esa introspección y desapegarte de todo lo que hay afuera como negocio, como venta, de lo que te hace falta trabajar para tener la vida que quieres. No sé, ¿qué opinas tú de esto? Sí, yo lo veo como el tráfico que nos pusimos para poder transitar en esta vida. O sea, llegamos limpiecitos, encueraditos, y haz de cuenta que es un, ¿cómo se llama? Un rompecabezas, ¿no? El que tú quieras. Es así, nosotros somos un rompecabezas. Llegamos encueraditos y de repente, pues nos empiezan a llenar de información, tanto en la familia, en la sociedad, en el país, en el mundo, y todas esas etiquetas y esos conceptos y esas percepciones las vamos identificando, las vamos adoptando y vamos armando ese rompecabezas. Y ahí estamos conformados y creemos que somos esto. Es el sentido que te pusiste y que te sigues poniendo día a día. Entonces, cuando llegas a esta parte del despertar de conciencia, de trabajar la conciencia, el desarrollo personal, como quieras, en donde te dicen, es que hay que hacer introspección, meterte dentro de ti y ver un poquito más adentro en el silencio y proyectar a este observador para que veas quién realmente eres. Que yo, más que ver quién realmente soy, yo lo siento. O sea, diría, para que sientas realmente el potencial y la grandeza de la divinidad que tú eres, viendo a esta construcción, a este rompecabezas, que por las circunstancias y por la necesidad de venir a encarnar a este planeta, pues has tenido que construir, ¿no?, para poder vivir esta etapa, esta parte de humanidad. Porque lo que hace el ego es precisamente defenderte de qué, de todo. Él siempre, él en estos libros, dicen estos autores que siempre va a responder al mí. O sea, porque yo, siempre se quiere defender. Entonces, yo soy la víctima, esto es mi nombre, esta es mi casa, yo soy el que está, pero el yo soy con el, con Y, este, minúsculo. Así lo define David Hawking, ¿no? Y, este, y Eckhart Tolle habla del mí. O sea, todo es mío, todo, o sea, es mi territorio, es mi personalidad. Siempre todo es uno, es una, es un pretexto para defenderme. ¿De qué? De lo que sea. Por si las dudas también, ¿no? Entonces, aquí, cuando empezamos en estos temas de conciencia y a tratar de identificar a eso que sí somos, que dice el doctor Hawking que no es un quién somos, sino un qué somos, porque la conciencia es, no se puede definir, y es un qué, no es un quién. Entonces, es cuando podemos darnos cuenta de todos nuestros pensamientos, de toda la función de nuestra mente, cómo se ha ido construyendo con todas las cosas que nos decimos, que creemos, que pensamos que es el mismo ego. Entonces, es cuando ahí puedes irte desidentificando poco a poco y empezar a trabajar en el no juicio, en disolver la percepción para poder, o sea, que te lleva a juzgar si está bien, si está mal, si está alto, si está chaparro, si te hizo, si no te hizo. O sea, como para poder nada más ver, así como cuando ves a un niño pequeño o a alguien que está en su rollito hablando y tú dices, ajá, ok, pero sin juzgar, nada más observando, observando, y es como puedes ir trascendiendo eso para, bueno, aquí el doctor Hawking lo, 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 te lleva a la iluminación, ¿no? Que es el camino, el paso y que eso no sucede de, o sea, puede suceder en un momento, ¿no? Dependiendo del camino de cada quien. Como puede también tardar mucho que todo es a base de disciplina, de silencio y de mantener esta distancia con el ego. Ok, eres mi compañero de vida, hay momentos en los que necesitas alertarme, no defenderme ni protegerme, nada más estar ahí como, ok, cuidado, pero entonces escuchar más al ser, que es el que te dicta la intuición, ¿no? El que te dice como que más amorosamente, es por acá, esto, no, pero ya sin juicio, ya nada más como observando a alguien, saber qué está haciendo, ¿no? O sea, alguien que ni conoces, porque si tú te vas directo a alguien que conoces, ya estás emitiendo un juicio, ¿no? Alguien que no conoces y estás esperando a Ari aquí a ver a que se conecte, y mientras está pasando una persona que se puso a bailar, nada más observas, así con tus propios pensamientos. Entonces, es una forma muy interesante de realmente llegar a entender o comprender qué somos, no quién somos. Quién somos es quien hemos definido a través del ego. ¿Qué somos? Eso más grande, que es el ser, ¿no? Sí, por completo. Completo, y tú lo acabas de decir maravillosamente, que es desnudarte realmente de todo el traje que te has puesto en cuanto a sociedad, en cuanto a educación, en cuanto a religión, en cuanto a familia, ¿no? O sea, quedarte realmente así, atrever a no reaccionar, a no condenar, a no juzgar, como tú ahorita lo dijiste, ¿no? A cierta persona, que en automático viene, ¿por qué? Porque pues empezamos a poner catálogo, ¿no? De adjetivos a las personas y a las condiciones y a las situaciones de nuestra vida. Realmente la maestría es salir, o sea, a la calle, no sé, en las mañanas que sacas al perro, y regalar sonrisas sin importar nada. O sea, sin importar que si está mal vestido, que si salió en pijama, que si su perro hizo, que si su perro no. O sea, ese es el gran atrevimiento que debemos de tomar y decir, a ver, esta es la sociedad en la que vivo, ¿no? Esto es el mundo que me rodea. Me atrevo a no juzgar, a no poner cierto adjetivo para ver la naturalidad de mi ser a través de la otra persona, porque siempre estamos viendo qué somos allá afuera. Entonces, cuando estamos en paz, en tranquilidad, y por completo en amor, que es el ser, o sea, eso es lo que somos, porque el quién somos, híjole, podemos hacer una lista, un pergamino, pero no, no es eso. Eso es lo que hemos aprendido. Y para desaprender, requerimos atrevernos a ser otra persona. El ego, claro, que te va a indicar por dónde te estabas yendo, qué condiciones no estaban bien para poder ver a lo que te rodea. Yo siempre les digo, cuando estoy en una asesoría, una consultoría de bionutrición, que normalmente es, o que las condiciones que tiene tu cuerpo es porque te has manejado en cierto tipo de juicios, de condenas, de resistencia, de todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú te atreves, por ejemplo, a ver a tu esposo de alguna otra manera, a tu suegra de alguna otra manera, a tu primo de alguna otra manera, sin lo que te habías contado, que eso que te habías contado nada más es para hacerte pensar que te tienes que defender de lo que el otro pareciera que te está haciendo, que te hizo, o que sigues cargando con eso, ahí viene la verdadera prueba de decir, realmente sí, ¿no? O sea, eres una parte de mí que me atrevo a ver sin esta conciencia de lo que yo era, porque si yo era consciente de que era víctima, por supuesto, pues tú me vas a hacer todo el tiempo. Si yo era consciente de ser amor, por supuesto que voy a voy a percibir y voy a recibir el amor que tiene no solamente esa persona, sino todo el mundo. Entonces, cuando, en el libro, en un curso de milagros te explica muy bien cómo, cómo, cómo el ego te hace experimentar ciertas, ciertas condiciones no tan gratas, pero te dice, únicamente es porque te sigues percibiendo separado de tu ser, parece que no puedes conectarte, entonces es más para mí, o sea, yo siempre les digo como, es bien difícil o es más fácil, por así decirlo, enojarte con una persona, odiar a una persona, este, condenarlo de cierta manera, ¿no? O sea, condenarlo me refiero a es que tú eres así, es que tú eres acá, todo eso, a realmente atreverte a decir, sabes que te amo por sobre todas las cosas, te bendigo por sobre todas las cosas, realmente ese es el reto, o sea, quitar todo lo, lo, el peso que, que le habíamos puesto a esa persona y decir, no me importa nada, te amo, y, y me atrevo a ver la pureza en ti, eso realmente es, es súper complejo, ¿no? Porque es, nuestra zona de confort es el, el, la emoción no elevada, por así decirlo, o sea, la emoción que te hace, pues, sentir incómodo, pero eso es lo cómodo, o sea, esa es la zona de confort, el reto realmente es decir, con una persona que tal vez tuviste un problema, decir, es que te amo, por lo que sea, pero te amo, empezar a repetirlo, y empezar a ver, eh, cómo, cómo se siente, eh, quitar esa conversación que tenías acerca de esa persona, y empezar a conversar otra cosa, eso, eso, es, eh, yo creo que una gran maestría que tiene que aprender el ser humano, ¿no? el, ya, me voy a, voy a, voy a hacer, este, todo lo que está en mis manos, porque eso soy, o sea, simplemente, si estás identificado con otras ideas que no traen, eh, amor, alegría, una sonrisa a tu cuerpo, estás, estás no siendo, estás, eh, identificándote con algo que te contaron que tenías que contarte, acerca de cierta persona, de cierta situación, de cierta circunstancia, entonces, si empiezas tú a ver, y empiezas a sentirte distinta en la manera, o en el, en el momento del día, que sales a la calle, que sales al trabajo, que sales, esta pasear al perro, que sales, y empiezas a ver, como, o a regalar sonrisas, yo sí les digo, a ver, sal, regala una sonrisa, y vas a ver que, muchas veces, no estás ni siquiera conectado contigo, y esa sonrisa sale forzada, ¿no? Cuando sales, dices, bueno, te sacudes, ¿no? como perrito, hoy sí voy a regalar sonrisas, cambia por completo la energía, y te desapegaste del ser, de esas ideas, que, 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 te hacían sentirte en defensa, porque el ego siempre te dice, tenemos que defendernos de, de lo que sea, ¿quién sabe de qué? Pero te tienes que defender. Sí, sí, todo el tiempo es, es como tu, tu armadura, ¿no? y, y sí, yo diría, antes de ver allá, al otro, y, y a lo mejor darle la sonrisa al otro, dártela tú, ¿no? Ver para adentro, y ver realmente qué estaba pensando, por ejemplo, digo, porque siempre nos pasa, ¿no? De repente nos resbalamos, el fin de semana le pedí un favor a alguien, pero yo ya sabía que, o sea, ya empezaba, me va a decir que a lo mejor no me acompaña, ya sé cómo es, ¿no? Pero bueno, a ver, igual sí, no, y me dijo lo que yo, yo esperaba, no, es muy complicado, y, ¿sabes? Y yo empecé, o sea, ¿qué onda Mariana? A ver, no significa nada, es primero, escucharte, a ver, estuviste pensando todo lo que estabas pensando, o sea, ya, ya, ya estaba predispuesta a la situación, yo sabía que me iba a decir que no, y este, y que, o que iba a poner peros y así, entonces dices, bueno, a ver Mariana, alto, tú lo armaste primero, responsable, ¿no? Hacerte responsable, dos, ¿qué tanta tontería te estás diciendo? No significa nada, y si va, bien, y si no va, también, o sea, no significa nada, eso no es que te rechacen, eso no es que no quiera que te vean con esta persona, o sea, ¿sabes? Como empezar, porque de ahí se viene el hilo, ¿no? Ah, no es que seguramente no quiere que me, ah, no es que, o sea, dices, a ver, a ver, a ver, quita la paja, quita la paja, y entonces, a ver, eso no significa nada, y eso a mí ha sido de muchísima ayuda, el quitar significado, como lo dice el curso de milagros, o sea, quitar significado, no es que te valga borro, ya, nada, o sea, no, a veces bien cómodo también, nadie existe, no me importa, no, no es desde ese punto, simplemente, desde que realmente, este es un mundo de imaginación, de espejos, ¿no? Creado por medio de esto, de todos nuestros pensamientos, entonces, cuando lo ves así, y empiezas a quitar significado, realmente, las cosas pasan como, como el agua, no las sientes, ¿no? Claro. No hay sabor, no hay olor, no hay dolor, así como tomar un batón de agua, entonces, no significa nada, nada significa nada, realmente, ni siquiera tu ego significa nada, nada más, totalmente, es algo, que vino, aquí, a complementar esta experiencia, y que todos nos compramos, ya que sabes, que eres algo más grandioso, y que el único que puede cambiar, eres tú, entonces, empezar a observarte, y tratando de hacer ese ejercicio, de desidentificación, que claro, como todo es un proceso, no va a ser tan fácil, porque llevamos muchos años, creyéndonos un papel, entonces, también, quien diga, ay, es que es súper, no, 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 o sea, es un hábito, y esto a las días, todos los días, reconciliarme con ese ser, y buscar y preguntar eso, no, a ver, ¿quién soy yo en realidad? Y encontrar la respuesta de que, no soy un quién, sino soy un qué, un qué, una conciencia, y algo que no tiene, explicación y límites, porque realmente, no lo conocemos, no, necesitamos abrazarnos de eso, y abrirnos, rendirnos, para poder sentir, ese amor divino, que lo complementa todo. Sí, porque cuando intentas justificar las cosas, lo bueno o lo malo, está separado, o sea, empiezas a buscarle, explicación, por qué sucedió, a qué hora sucedió, a qué hora lo pensé, este, por qué sucedió esto, y esto sí funciona, realmente ahí, es como, como que te, te, te metiste en las, en las, en las, ¿cómo se llama? En las del tren, en las vías del tren, que no te llevaban a, o sea, que sí te llevaban a, algún lugar, pero iba a avanzar lento, cuando la, a lo mejor al mismo lugar de siempre, a tu rueda. Claro, claro, o sea, es la zona de confort, cuando te atreves, como ahorita tú dijiste, a decir, esto no es nada, igual, fue mi, fue mi, 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 mi elección, por la duda, por, eh, la incertidumbre, por, eh, porque realmente no me estoy atreviendo, a creer en mí, no me he puesto a prueba, y es más fácil entretener mi mente, en, en, en los cómos, o en la, intentar justificar, todos los momentos de tu día, obviamente vas a tener el mismo resultado, ¿no? entonces viene, por ejemplo, no sé, un, un, un dolor de cabeza, que cuando me, me hablan y me dicen, tengo mucho dolor de cabeza, a ver, el dolor de cabeza significa que estás dándole muchas vueltas a cierta idea, ¿te está funcionando? No, pues no, ok, entonces vamos a, otra vez, a adiestrar ese camino que te hace dar, darle vueltas al asunto, porque de nada te estás, o sea, te estás desenfocando de lo que realmente quieres, que es, eh, estar en tranquilidad, en paz, en armonía, en bondad, en contemplación hacia tu ser, ¿qué sucede? nos da mucho miedo entrar a un silencio tan profundo con nosotros, de decir, me voy a aplacar cinco minutos al día, a ver cómo me siento, a ver si me puedo, o sea, poner en silencio y sentada, cerrar los ojos cinco minutos, para ver qué estoy pensando, para ver cómo me estoy sintiendo, si realmente logro cinco minutos, o ni siquiera eso, estamos tan al pendiente del mundo externo, que es bien fácil entrar a Instagram, y ver qué están haciendo los demás, las superestrellas, y si ya se casó, si ya se casó, sí, justo, apenas ayer estaba entrando en TikTok, entonces me salieron videos de bodas, ¿no? Y en esos videos de bodas me metí a los, bueno, pedidas de matrimonio, bodas, y todo esto, entonces me metí a los comentarios, y muchos de los comentarios eran, siempre espectadora, nunca protagonista, Dios, yo también soy tu hija, no sé qué, dije, wow, las personas no, tal vez no saben, que están confesando muchas cosas, acerca de, pues, de ellas mismas, ¿no? Entonces, la broma, ¿no? Tal vez es un comentario de broma, pero esa broma también se siente. Entonces, sale de adentro, o sea, ahí solamente, te puedes dar cuenta clarísimo de dónde estás parada, y por qué no mejor lo usas con un cambio de percepción, no es lo que me falta, es lo que deseo, y es lo que ya tengo, ¿no? O sea, y es lo mismo al mismo tiempo que te lleva, y que vas a perder, metiéndote a esas publicaciones, y dices, bueno, ok, porque no veo, o sea, saco mi frustración, en lugar de eso, pues mejor me visualizo, y me conecto, y me proyecto ahí, ¿no? Claro, o sea, es que sí debemos de tener mucha atención, cuando estás en este camino de despertar espiritual, de reconocerte espíritu más allá, o reconocerte conciencia más allá de, de todo esto del deseo, de la manifestación, porque yo creo que inicias esto con, como con un deseo en, o varios, y terminas encontrándote, terminas conociéndote mucho, mucho más profundo, ¿no? Quien realmente se atreve a ponerte, ponerse en silencio, 10, 15 minutitos, de escribir, de tener cierta constancia, cierta persistencia, ¿no? Ese es el, el, el real atrevimiento, o sea, decir, voy a dejar de creer en el mundo externo, me voy a agarrar de solo un, de solo un, este, un autor, o dos autores, ¿no? A lo mucho, para mí sí fue esencial esa, esta parte de, solo voy a conectar con este autor, y listo, porque si no me lleno de más, entonces, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más, y te llenas de mucha información, y el ego es el que te está diciendo, todavía te falta, es que, este tiene nueva información, ahora tienes que hacer esta técnica, y ahora esto, para mí también un libro que, que me ayudó mucho a, a, a ver todo esto, de realmente solo centrarte en un, en un autor, o en, en algo que, que te hacía sentir bien, ¿no? es el libro que se llama, la fuerza del espíritu, de Wayne Dyer, él habla perfectamente, de, de cómo, no es tan difícil, tener todo, realmente, es alinearte, por el mayor tiempo posible, con ese amor, con esa grandeza, con aplaudirte a ti, este, con dejar, bajar el switch del ego, y dejar de buscar, respuestas en todas partes, porque las respuestas, muchas veces, las tenemos enfrente, en nuestras narices, y no nos atrevemos a darle, la importancia, que tiene esa respuesta, entonces, estamos así como, como fajaritos, buscando hacia todos lados, y, y, te hace buscar más, 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 te hace justificar, porque sí, porque no, este, te hace, distraerte muchísimo, o sea, el ego es, es, esa parte de, de no creerte, eh, lo suficientemente sabio, y, para decir, me quedo con esto, aquí tengo que hacer, y listo. Exacto. De hecho, eh, uno de los comentarios, que hacía, el doctor Hawkins, era ese, era que, cuando, uno, cómo lo identificas, uno cuando dudas, o sea, ese ego, cuando te está pidiendo, otro autor, otro coach, otro, otro algo, es el ego, porque, o sea, solamente con la intención, de querer, llevar, reconocerte, o entrar a un camino espiritual, nada más con la intención, ya tiembla, pero, también, lo empiezas a quebrar, nada más con la intención, ya de ahí, es la persistencia, y el seguir en eso, ¿no? tu enfoque, pero, todo lo que, para él es desconocido, precisamente, que lo vaya a debilitar, a disasociar, alejar, es, es agua, hay que defendernos, entonces, ¿cómo te puedes cachar eso? Si necesito siempre algo más, de información, de dinero, de algo, de esto, de, para ser, quien creo, que tengo que ser, entonces, es ego, ¿por qué? porque, cuando tú encuentras, la paz del ser, el amor, y esa plenitud, ya lo contiene todo, no necesitas nada, ¿no? Todo llega, y todo viene, este, alineado, pero, ya no lo necesitas, ya no lo estás buscando, porque está sostenido, y está contenido en ti, en ese ser, que eres, que contiene todo, o sea, que ya, ya es, ya es amor, ya, o sea, porque esa es su naturaleza, es la base, ya es abundancia, ya es paz, entonces, cuando sientes realmente, esa paz en el corazón, esa tranquilidad, ya no necesitas al ego, y entonces, ya lo, lo vas como que, también él va cediendo, digamos, pero es, es educarlo, es lo que decíamos, desde un inicio, cuando inició, todos estos temas, de, de, de conciencia, de aplacar la mente, pues, esa es una forma, dice, sí, no, nunca puedes acallar a la mente, no, pero sí le puedes cambiar, la dirección y el diálogo. No, por supuesto, y eso es bajarle dos revoluciones, bajarle el volumen, y enseñarle, o sea, primero reconocerte, y después mostrarle, quién es el que manda, y quién eres realmente, no, entonces, ahí es una manera, pero al principio, pues sí, te va a estar mandando, mensajes de alerta, de no, no, no me quiero ir, no, es que esto es, es que, es, es el miedo a lo desconocido, como el cuarto oscuro, exacto, no sabes qué te va a hacer, entonces, ahí sale el ego, y prende la luz, no, porque él quiere ver y controlar, entonces, al, dependiendo de las circunstancias de vida, y qué tan cabezones somos unos u otros, qué tanto, es que, te puede, digamos, costar un poco, como cualquier hábito que apenas inicias, pero lo vas a pasar, es nada más cruzar la calle, ya que la cruzas, y está, y ves que no pasó nada, pues sigues adelante, incluso había un, él pone un ejemplo, de ya esta, bueno, ya estas personas que ya llevan un camino, o sea, que ya, ellos saben que vinieron a trascender esa parte, ¿no? A llegar a la iluminación, o sea, ya es, hablemos de, de, de ligas mayores, que incluso hay casos, que, que les, hay pruebas, ¿no? Y que cuando llegan al final de, de la última, digamos, algunos se frenan, porque sigue apareciendo el vestigio ligero del ego, del miedo, entonces, dice, bueno, es que a eso venimos, a estar, eh, a, a reconocernos, y a, a quitarle el poder al ego, no es, de, desaparecerlo, es nada más disolverlo, y, ponerme yo ahora en el papel, no que él me diga el papel, que tengo que vivir aquí, en, en esta tierra, en esta vida, ¿no? Él no, no me lo va a dar, porque él está lleno de miedos y de prejuicios, solamente juzga, o sea, percibe y juzga, no, entonces, cambiar los papeles, quien está, en un plano neutral, de amor y paz, de equilibrio, soy yo, y yo es, yo soy la que le, la que dirige al ego, al amén. Sí, porque, muchas veces, el, el ego te va a, a decir, más bien, como el ego te está diciendo, que Dios no existe, que el universo no existe, que el ser es difícil de, de llegar a él, te va a, empezar a presentar cosas, situaciones y personas, que, inconscientemente, se vuelven como tu Dios, entonces, empieza, esta lucha, ¿no? esta lucha constante de, bueno, esta es la situación, esta es la persona, esta es la circunstancia, ¿qué tengo que hacer con ella? ¿no? ¿cómo es que puede esto, más que yo? Entonces, es una lucha, el ego siempre te va a hacer, luchar contra, contra esa, contra esa persona, situación, circunstancia, lo que, lo que se esté presentando, porque, está la, la, como el miedo, ¿no? de, como tú lo dijiste ahorita, lo conocido, pues ya sabemos cómo manejarlo, o sea, como somos seres de hábito, finalmente, cuando rompes un hábito, claro que tienes, pues, miedo, tienes, como cierta duda, que dices, híjole, esto será, será verdadero, esto será falso, esto sí funcionará para esto, esto funcionará para aquello, entonces, ¿me va a doler? ajá, ajá, va a doler, ¿qué va a traer, ¿no? ¿qué va a sumar? ¿por qué? porque muchas veces, empezamos a buscar los testimonios, ¿no? el testimonio para esto, el testimonio para aquello, porque, para el ser, hay que, o sea, para el ser humano, ajá, que tal vez no está, tan conectado con su, con su ser, siempre va a buscar primero la evidencia, para después, intentar hacer, 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 y siempre, el ego te va, a, te va a llevar a hacer, más que ser, si estás, haciendo, más que siendo, es el ego, el que te, te, te está diciendo, ¿qué crees? Todavía falta escuchar a este, todavía falta hacer la técnica esta, todavía tienes que hacer todo esto, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que hacer, 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 entonces, estás en un trabajo constante, en el cual, no te llevas a la calma, no te llevas a la tranquilidad, no te llevas al minuto de silencio, no te llevas a estar en paz, en un momento de tráfico, en tu ciudad, aquí en México, es hermoso el tráfico, y entonces, la aceleración, por supuesto, y ahorita, el fin de semana, fui al supermercado, y está, ya todo lo de Navidad, y es todo lo, Día de Muertos, y yo, Dios mío, o sea, la aceleración de la sociedad, para no estar en tu momento presente, o sea, está pensando, que si el aguinaldo, que si los regalos de Navidad, que si el pan, el pan de muerto, por Dios, ok, bueno, no me voy a acelerar, porque visualmente, empiezas a observar, y que, pues, empiezas a sentir prisa, empiezas a sentir, esa premura, ¿no? porque, pues, no has adornado la casa de Navidad, o de Día de Muertos, ¿no? De Halloween, de todas estas tradiciones, entonces, el desapegarte de esa, de esa sensación de premura, es maravilloso, decir, no importa, o sea, si quiero adornar mi casa en Navidad, el primero de diciembre, está bien, pero también está bien, adornarla tal vez en este momento, pero porque me gusta, no por querer, o preocuparme por el que dirán, que muchas veces eso, ¿no? Preocuparme por, es que, pues, mi vecino ya adornó, yo no he adornado, ahora tengo que adornar, y es que ya se viene Navidad, y ya se viene Día de Muertos, bla, bla, todo esto, entonces, eso, esa premura que te hace accionar, conforme a todo lo que dicta la sociedad, en esta sociedad tan acelerada, en este inconsciente colectivo que hemos creado, pues, obviamente, te vas a atrever a hacer cosas distintas, al menos como mexicanos, y tú no me dejarás mentir, estamos, o sea, ya se siente que el tráfico de Navidad, el tráfico de fin de año, el tráfico de buen fin, ¿no? Entonces, mantener esa calma, de decir, realmente, voy a atreverme a ser alguien distinto, en esta premura de, en esta prisa de la sociedad, yo creo que ahí empieza el cambio, ¿no? el decir, sí, lo voy a hacer, pero, pero porque me siento bien, porque me gustan los adornos del Día de Muertos, de Halloween, a mí en lo personal no me gusta, pero pues tengo muchos amigos que sí, y empiezan a organizar, está bien, pero ya no me, ya no me, o sea, como que me desidentifico de lo que estaban haciendo ellos en automático, porque si no, yo me sentía incómoda, yo sentía que tenía que hacer ciertas cosas para encajar ahí. Es que una de las cosas es eso, es el miedo a dejar de pertenecer, el miedo al rechazo, todas estas heridas, ¿no? Pero cuando sabes que no significa nada lo que piensa el vecino, es más, ni siquiera estas fechas, o sea, todas son creaciones, o sea, si pongo o no pongo, ¿a quién le importa? O sea, es como, como ser valiente, o sea, antes de, si quieres, un paso antes de meterme un poquito más de lleno a la espiritualidad, y así, o sea, ok, a ver, soy una iniciada, apenas, bueno, pues me voy a prever, y saber qué pasa, o sea, y si dicen que digan, y si no, no, o sea, empezar por esa parte pequeñita de, de quitar significado, que, que realmente te va a traer, mucha paz, mucha tranquilidad mental, y es irte acostumbrado, ¿qué es esto que estoy viendo? Ya mi vecina ya tiene, o sea, desde septiembre tiene al duende allá afuera, ¿no? Y dices, o sea, se brincó en los muertos, y dices, bueno, a ver, no significa nada, nada significa nada, entonces, como iré empezando a hacer este ejercicio de, nada significa nada, ¿qué estoy pensando? Ay, no, es que no quiso ir conmigo, es que me dijo, es que a lo mejor, es que ya sé, a lo mejor estás aniliendo, con alguien, no quiere que lo ve, ay, a ver, no significa nada, y no importa, y si es así, ¿qué? Tampoco significa nada, ¿no? O sea, ir quitando todo esto, sobre todo de ti, primero de ti, después de lo que ves, porque lo que vemos es una proyección, de lo que está en ti, entonces, si no vas a terminar así, si solamente seguimos fijándonos en todo lo que pasa afuera, no vamos a terminar ni de transformarnos ni nada, o sea, vamos a hacer un enjuague en la cabeza peor, entonces, es ver para adentro, poner una pausa, quitar significado, y entonces, sí, a través del silencio, empezar a disolver este, este, o este personaje que hemos creado, y conectar con ese ser infinito, ya después, ya verás qué quieres hacer, quién quieres ser, o sea, te transformas en eso que quieres vivir acá, pero si no, pues es como, yo siento que es un brinco, que no, o sea, que puede ser, es posible, ¿no? También, es un brinco muy grande de, hoy soy drogadicta, mañana no, o sea, hijo, hoy estoy en la miseria, mañana soy millonaria, o sea, pues digo, yo, a mí, sí me tengo que convencer, y me cuesta un poco, tengo la voluntad medio, medio floja, entonces, me tengo que hacer un co-wash, y digo, bueno, ok, de aquí al martes, me convenzo, digo, todos somos diferentes, ¿no? El músculo de la voluntad, de la disciplina, este, pues me tocó poquito, entonces, hay personas a las que nos cuesta, un poquito, más de trabajo, de crear este hábito, este nuevo hábito, pero, pero, de verdad que cuando ya, ni siquiera es que cuando lo consigues, cuando lo inicias, como dice aquí el doctor, con la intención abres puertas, nada más con tu intención, abres puertas, y ya esa puerta te va a llevar a otro, y te va a llevar a otro, y te va a llevar a otro, antes de entrar contigo, de mandarte el mensajito, estaba, estaba comiendo, porque tengo al ratito, una clase de tres a cinco, entonces, dije, no me va a dar tiempo, entonces, estaba comiendo, y estaba pensando precisamente en eso, dije, bueno, me acordé de, de, de algunas cosas que pasaron con alguna persona, hace un año, dije, bueno, de verdad, o sea, pero me nació el corazón, y ahí voy a la parte del perdón, que mencionaste hace rato, me nació el corazón, y no lo había yo sentido tan así, o sea, como que lo quería forzar, lo quería trabajar, pero que, como que no hubiese salido así, como, tomarte el vaso de agua, que te digo, así sin dolor, y sin nada, o sea, nada más, sí, ya no siento cosas, ni nada, pero todavía no era tan genuino, ¿sabes? Como llegar a ese nivel, que yo creo que es el más elevado, en el que, como si no hubiera pasado nunca, pues no, o sea, todavía no, pero estaba comiendo, estaba pensando, y de verdad que le mandé amor, y yo sentí, agradecimiento, porque dije, es que claro, si no hubiera sucedido todo eso, yo no estaría hoy aquí, y no pensaría como estoy pensando ahora, y no sentiría como estoy sintiendo esto en este momento, y de verdad que dije, wow, esto es, y así lo voy descubriendo con cada cosa, en diferentes áreas de mi vida, que dices, esa paz, y dices, es que todo está bien, y no significa nada, y entonces es como, ok, claro, no perdono a él, me perdono yo, y como que sano esa circunstancia, esa escena en mi vida, y cuando llegas ahí, dices, vas por buen camino, o sea, sigue así, yo no sé, lo que se siente, el ser iluminado, el tracer, no lo sé, y a lo mejor, no lo vamos a saber en esta vida, y a lo mejor necesitamos ya ser así como, como almita, o sea, para sentirlo realmente, porque estamos en otro plano, más denso, pero simplemente, el sentir esa paz, y esa satisfacción, de que no pasa nada, y no tengo bronca, ni lío con nada, ni con nadie, ni un sentimiento feo, hacia nadie, guau, o sea, esa es la paz, ¿no? Ese debe de ser el amor, este, infinito, pero obviamente, con mucho más potencia, porque tampoco conocemos ese amor. Pero es que te atreviste, o sea, hiciste algo conscientemente, ¿qué pasa si no hacemos, este tipo de cosas, conscientemente, te vas en automático? Entonces, ¿te acuerdas de esa persona, que te hizo, o que pasaron algo, hace un año, y si no, paras el automático, si no haces consciente, que todo está bien, que puedes sentir amor, más allá de lo que estabas acostumbrado, a sentir, y la vida sigue, y la vida, te sigue diciendo, pues mira, aquí hay otra cosita, por la que, pues todavía tienes que atrever a sentir amor, a sentir esa paz, esa tranquilidad, para con cierta persona, circunstancia, o situación, o sea, ese es el gran reto, ¿no? La revisión, de hecho, de la que habla, por ejemplo, Neville, es atreverte, a sentir otra cosa, en, con cierta, con cierta cosa, que tú le impregnaste, sensación de pasado, ¿no? Entonces, ese ensayo, esa práctica, que todo el tiempo la estamos haciendo, todo el tiempo estamos practicando algo, todo el tiempo estamos ensayando una conversación mental, una discusión mental, un, un algo, cuando, cuando realmente dices, bueno, ok, si es cierto, o sea, yo solita estaba haciéndome esa, aquí en México decimos, esa chaquetota mental, a ver, a ver, ahora vamos a, a practicar otra cosa, al principio, el cuerpo se resiste, la mente se resiste, el ego te dice, estamos bien aquí, estamos perfectamente, este, ¿para qué le vas a meter otra, otra cosita? si eso fue real, y empiezas a contarte el, esto es más que un sueño, esto no es, no es, pues, una realidad, ya bien está establecida, puedes tener otros resultados en la vida, entonces, dices, bueno, a ver, vamos a probar, siempre es ponerte a prueba, y ese ponerte a prueba, no es una o dos veces, estamos ahorita a la mitad del, del curso de doce discípulos, y, y, y la, la gente que, que está adentro, me dice, no puedo creer, que, solamente ahora diciendo las cosas, pasan, dos horas, y pasa eso, pero, se tuvieron que, que, ordenar, que disipular, que disciplinar, muchos aspectos, de tus automáticos, que son, los aspectos, que te llevan a tener los resultados, que ahora quieres, bueno, que, que quieres, no, o sea, ya sea con, con un deseo, con una manifestación, con una materialización, no importa, pero, por ejemplo, escuchar tu voz, seducirte con tu voz, este, decir y hablar con determinación, en ciertas horas del día, no, que estás lavando los platos, que estás comiendo, ahorita tú, tú lo dijiste, no, o sea, a ver, voy a, estoy comiendo, pero, puedo hacer algo más allá, que comer, o sea, platicar con alguien mentalmente, entonces, empiezas, a observar, que, tu voz tiene importancia, que empiezas a callar las voces, que el ego, como que te manda, así de, pues, tienes que discutir con esa persona, tienes que platicar esto, tienes que, ver si te va a alcanzar el tiempo, ver, todo esto, entonces, empiezas a ponerte en orden, empiezas a decidir, a ver, si, si la palabra fue primero, y la palabra, esconde, suena con Dios, ¿por qué no nos ponemos a practicar, en voz alta, primero, esta, esta escena mental, que quieres que pase, o que, te gustaría que pasara, no sé, esta voz, o sea, no tenemos nada practicado, el platicar con nosotros, o sea, tenemos, que el espejito, o sea, bueno, que la ley, este ejercicio del espejo, y todo eso, pero realmente, atreverte, a identificarte con tu voz, seducirte con tu voz, y creerte lo que está diciendo tu voz, por supuesto que va a tener, otro resultado, ¿no? Cuando estamos en esto, de, los subliminales, este, el video en la noche, todo esto, a mí me pasó, por lo, por lo menos en lo personal, que, y yo decía, es que no puedo dormir, o sea, ¿por qué está pasándome esto? Claro, porque no era mi voz, eran voces, pues, externas, ¿no? Desconocidas, entonces mi mente, más que calmarse, entraba como en un momento de ansiedad, y ya dije, pues claro, porque no es mi voz, no es mi tranquilidad, yo sé cuando estoy hablando con determinación, yo sé cuando estoy hablando con coraje, yo sé cuando estoy hablándome con amor, entonces, el practicar eso, también te va a llevar a que el ego se disuelva, a que, a que digas, bueno, la verdad es que quiero esto, quiero esto, ¿cómo hablaría? ¿Qué tono de voz usaría Ari, Mariana, para, para empezar a escuchar, y a tener ciertas sensaciones, que te conectan con tu ser? Porque una vez que escuchas tu voz, con amor, con, con determinación, con paz, con plenitud, empiezas a ver que te estás conectando, entonces, ya después, no tendrás que decirlo en voz alta, ya será mentalmente, pero sí o sí, se requiere la práctica, de, de, de escucharte a ti, de hablar un poquito en voz alta, y decir, bueno, es esto, esto estaría diciendo, pero, todo es disciplina, el ego, para poder disolverlo, también es una disciplina, porque si, al ego le metiste, la ficha, de que, tienes que luchar contra el ego, uf, se vuelve, una guerra, interminable, y es, de casi, casi, espadazos, y no puedo, y, esto es una lucha, y no venimos a esta vida a luchar, venimos a ver, qué es lo que se requiere trascender, requieres amar cierta situación, requieres amar, requieres trascender, ciertas condiciones familiares, creo que fue la semana pasada, que tuve una sesión con una chica, que me decía, quiero tener esta pareja, esta relación, bla, 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 y empecé a preguntarle, a ver, qué tienes identificado, no había ninguna pareja, en su familia, en su, como en su contorno, bueno, en este, en esta referencia, que pudiera como tomarlo de, ah, yo quiero una relación, así, entonces, eso era como, lo que ella tenía que, o sea, como que había venido a este mundo, a experimentar esa, porque ella anhelaba, esa, esa, esa relación, entonces, como no la veía, no sabía, no sabía de dónde tomar la referencia, no sabía, entonces, lo que ella tenía de referencia, eran divorcios, era pareja, este, pues, separaciones, o sea, de que no duraban para siempre, pero, yo creo que es posible, o sea, yo creo que sí, entonces, tuvimos que, que meter mucha persistencia, mucha consistencia, en, ignorar, con amor, lo que se le había mostrado, toda la vida, acerca de las relaciones, porque, esas relaciones, le hacían dudar mucho, y te lo dicen en la Biblia, tú tienes que cerrar, tus sentidos, a lo que está allá afuera, para realmente conectar, con ese sentimiento, y esa sensación, de que puedes tenerlo, todo en la vida, pero si te basas, a lo que te han enseñado, como sociedad, como religión, como cultura, por supuesto que, te vas a desanimar muchísimo, pero si estás en este camino, de conectar con tu espíritu, de saber, pues anhelo esto, quiero esto, y me voy a atrever, a, poner una imagen, poner una conversación, no por querer demostrar, porque eso también es parte fundamental, de disolver el ego, no querer demostrar las cosas, sino, decir, sé que puedo tener, todo esto, pero me voy a cerrar, me voy a tener, mis ideas, mi conciencia, acerca de lo que, pareciera que quiero, o sea, que todo está creado, pero selecciono esto, entonces, fíjate muy bien, qué es lo que te puede, vamos a tomar el ego, lo que el ego, te puede mostrar, para que no lo tengas, y decirle, bueno, muchas gracias, ya sé, ya sé todo lo que no, lo que no me funciona, para dudar, y para mí fue eso, o sea, aprender a observar, lo que el ego te está mostrando, claro, y sobre todo, cuando ya estás en eso, te das cuenta, que también te pone trampas, porque por ejemplo, en el ejemplo, que decíamos hace rato, es, ay, perdónalo, no, o sea, perdónalo, que no sabe lo que hace, no, 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 es acá, perdónate, porque estabas en otro nivel, de conciencia, porque sabías perfectamente, cómo funcionan ya las cosas, y aún así, dejaste que tu ego, actuara, y terminara de, de fastidiar la situación, ¿no? O sea, yo responsable, no es perdón al otro, es me perdono yo, y a partir de, de mi perdón, el otro ya, quedó perdonado, y claro, entonces, es también estar como que atenta, a esas cosas, a esos mensajes, que a lo mejor el ego, te puede decir, ¿no? pero están como truqueados, como, ok, sí, pero, pero yo sigo manteniendo, estamos en este, en este camino, pero entonces, ok, vamos a perdonarlos, porque están en otro nivel, de conciencia, pues no es eso, o sea, también ahí está hablando el ego, ¿no? Sí, el ego, o sea, el ego te va a mostrar separación, en todos, en todos, o sea, exactamente, entonces, vas a entrar en un shock, porque, pues Neville te dice, no hay nadie que engambiar, sino a uno mismo, y el ego te va a decir, no, pero es que el otro hizo, y el otro aquello, y el otro, entonces estás en una lucha, entonces, por eso, yo, yo, les digo, o sea, es un autor, dos autores, y ahí te, te enfocas, ¿no? es esto, es esto, es esto, porque también el ego, lo que hace es hacerte sentir culpable, entonces, empiezas a decir, no, fue mi creación, no, fue mi manifestación, no, pues es que empecé a dudar, y después de eso, debe de haber un acto, que te haga sentir culpable, o que te haga, como, hacerte latigazos, ya sabes, porque, pues no sucedió, como tenía que haber sucedido, entonces, empieza esta parte de compensación, mala, o sea, por así decirlo, mal decirlo, porque tanto, el ego también te dice, tienes que sacrificar, una cosa, para tener otra, y como ya la regaste, ya hiciste malo, pues, ¿qué crees? también vas a tener una consecuencia, entonces, es, todo el tiempo estás, en busca de un resultado, y es el ego, en el que, estás más conectado, ¿no? Cuando tú piensas, que vas a perder algo, por, tenerlo todo, estás desconectado, de tu ser, estás, estás identificando, todo lo demás, con lo que te ha hecho creer, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Que venimos de, este, ¿cómo se llama? Pecado, o este, no sé qué, o todo esto, esto que nos hicieron creer, como, pues, tan más chiquitos, al menos, la religión católica, así fue, ¿no? Eres, este, resultado del pecado, no sé qué, original, y eso. Pecado original, sí. Entonces, es atreverte a decir, no, a ver, si ya estoy en esto, de conocerme, y de saberme en espíritu, ok, ¿qué es lo que me tengo que quitar? O sea, del disfraz, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Este disfraz, ya no me está sirviendo, porque este disfraz, ok, puedo aparentar muchísimas cosas, pero mi ser, es el que se muestra cuando me desnudo por completo, soy alegre, soy feliz, soy abundancia, soy el compartir, soy el ayudar, soy el, todo eso que te hace sentir bien todo el tiempo, que no te hace sentir separado de nada, más que de nada, o sea, realmente el ser, te hace sentir tan único, tan unido, tan, tan en paz, ¿no? Claro. Tan en paz, entonces, simplemente, todo lo que te lleva a la paz, y al equilibrio, es, es tu ser, todo lo que te haga dudar, aunque sea poquito, ya duda, miedo, este, cualquier cosa, derivado de la duda, es el ego, creo que con eso, fácil, pueden ir observándose donde están, si dudas, es ego, no eres tú, si hay paz, en lo que sea que hagas, que digas, que pienses, que comas, en cualquier elección que tienes que tomar, si hay paz, viene desde el ser, viene desde tu divinidad, desde el amor, desde la base, vas bien, si hay una que dice, de duda, o cualquier, de ahí, subes el volumen a las emociones, este, no sé, miedo, pánico, todo eso, o sea, simplemente, empieza por la duda, no esperes a que continúe, si hay una pequeña, un ápice de duda, es ego, entonces nada más, es bueno, ¿por qué? ¿no? ¿de dónde viene esto? Identifícalo, y regrésate. Sí, sí, es la manera más, disolver el ego, es encontrar la manera de llevarte, mejor contigo, mejor con esa duda, mejor con ese miedo, o sea, sabes que Ari, vamos a tomar un descansito, vamos a tomar 30 segunditos, vamos a respirar conscientemente, vamos a, no sé, abrazar un árbol, si quieres, lo que quieras, pero es un momento para ti, para no tener que llegar a ese momento de ansiedad, porque ese momento de ansiedad, esos momentos de miedo, de angustia, de que ya requieres, no sé, tal vez de algún medicamento, o algo así, pues significa que te desconectaste totalmente de tu ser, porque tu ser no se enferma, tu ser no duda, tu ser no se preocupa, tu ser simplemente te quiere dar todo, y te quiere tener tan en paz todo el tiempo, que pues también debe de existir otro equilibrio, bueno, otro punto para regresarte al punto original, o sea, que es tu ser, que es el amor, la alegría, la paz, la tranquilidad, todo el tiempo, ayer justo, este, tengo un tío que falleció su suegro, entonces, este, me habló, y me dice, oye, este, estoy acá fuera del hospital, no falleció anoche, pero hoy en la mañana nos dieron la noticia, ¿no? Entonces en la noche me dice, ¿sabes qué? Me siento muy mal, no hemos dormido, me siento como mal de la presión, este, ayúdame, écheme la mano, yo claro que necesitas, me dice, pues, es que aquí me quieren dar medicamento para, como para este, o sea, medicamento alópata para lo de la presión, ¿ok? ¿Qué necesitas? Pues tú de tus cosas que vendes, o sea, porque manejo nutrientes, este, pues écheme la mano, ¿no? Tráemelos, estaba aquí cerquita, sí, ahí voy. Entonces cuando, cuando llegamos, le di las, las pastillas, empecé a platicar con él, obviamente yo sentí, a mí no me gustan los hospitales, porque, híjole, se siente una energía muy pesada, muy densa, y yo dije, bueno, voy a ayudarlo, o sea, voy por él realmente, ¿no? Porque yo sé que su esposa va a estar mal por el tema de muerte, o sea, no es un tema fácil, este, cuando no tienes este tipo de información, una muerte, o sea, puede, es catástrofe, ¿no? Entonces, este, empecé a platicar con él, tomamos un café y todo, se le bajó la, la presión, o sea, más bien, se le elevó la presión, porque tenía la presión baja, solamente con una plática, pero, ¿qué hice yo? No me sumé a la preocupación de los, de los familiares, o sea, me mantuve tranquila, me mantuve en paz, para, para poder sumar a eso, cuando tú estás en una situación no tan agradable, ¿no? En este, en este 3D, por así llamarlo, y te atreves a conectarte con tu ser, que es la tranquilidad y paz, en este caso, eso me correspondía, hacer paz y tranquilidad, para el momento en el que yo llegué al hospital, porque, pues, si yo llegaba preocupada a ver, a preguntar, ¿qué le sucedió al señor? ¿verdad? O sea, obviamente no iba a sumar, entonces, si tú quieres sumar desde tu no ego, esa sensación vas a tener, si te, si llegas a una situación, o a algún lugar, desde la duda, la angustia, el miedo, el temor, la preocupación, vas a, o sea, como que no vas a sumar a, a, a todo eso, entonces, cuando te, te identificas, ¿cuáles son las actitudes que el ego te hace actuar? ¿no? todas estas emociones, pues, que no se sienten ni bien en el cuerpo, ni bien en la mente, pues, no vas a tener un buen resultado, entonces, yo te invito a que, si quieres practicar, más la parte de tu ser, fíjate cómo llegas a cualquier lugar, fíjate cómo se acercan las personas a ti, si se acercan y te dicen, me siento muy en paz contigo, me gusta platicar contigo, este, es que siempre tienes una sonrisa, es que, mira, me siento bien, cuando tú llegas y se ilumina el lugar, vas por buen camino, cuando tú, eh, llegas a un, algún lugar, o alguna situación, y, te sumaste a esa energía, que no estaba siendo tan agradable, pues, ¿qué crees? Todavía hay que practicar más el ser, que el hacer, porque el ego siempre te va a hacer, hacer, o sea, finalmente, lo dice perfecto, el, el doctor Hawkins en ese libro, o sea, el permitirte no hacer, por lo menos en, unas horas del día, uy, se siente pesado, porque pues, como, como seres humanos, estamos haciendo, 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 en, en esto de, de la alimentación, como bien otro, les digo, a ver, vamos a hacer una o dos comidas conscientes al día, y me dicen, no, ¿cómo crees? al principio es una resistencia, su ego, dice, no, ¿cómo crees que una, o dos comidas al día? Vamos a probarlo, porque realmente los seres humanos, no estamos para comer tantas veces al día, ¿no? Pero, esa, la parte de la alimentación, para el ser humano, cuesta un montón, entonces, si quieres trabajar tu, tu ser y tu voluntad, inicia con este tipo de cosas, entonces, cuando les hago la pregunta, a ver, ¿cuál es la comida que haces por hábito, por costumbre, o por no dejar solo al esposo, a los hijos? No, pues el desayuno, ¿no? Lo que, la primera comida del día, ok, ¿qué sientes cuando estás, ah, pues esto y esto? Ok, ¿qué crees? Esa es una comida por ego, no es una comida consciente, es una comida que no, que más allá de sumarte, está llevándote algo, pues, negativo en el cuerpo, entonces, vamos a empezar a dejar de comer por ego, que no es ego de egoísmo, como lo dijimos al inicio de la, es un camino hacia conectar más con tu ser, y reconocer que el ego te hace sentir miedo para tener que comer a ciertas horas del día. Cuando empiezas a comer por ansiedad o por emociones, ¿no? también, es muy importante. ¿Te falta algo y con cómo lo vas a suplir? Hay quien lo suple comprando cosas y llenando, otras es con la comida, llenándose ese vacío que sienten, ¿no? Sí, es muy importante saber muy bien, o sea, estar bien conscientes, por eso yo creo que el libro de Hartoll, o sea, de estar presente, o sea, es clave esto, porque si no te atreves a hacer este hábito de estar presente y de ser presente, y te vas en automático, o sea, la vida se te vuelve, ya cuando ves, ya son las nueve de la noche, realmente otra vez te sientes incómodo, no te sientes productivo, porque pues te fuiste en automático, en todos los hábitos de tu vida, entonces para poder conectar más con tu ser, es estar presente, porque el ser te va a, es más, el ser te va a decir el ego no existe, porque también el ego es algo que nos inventamos como mente humana, entonces buscamos algo para justificar, porque no estamos haciendo lo que queremos hacer. Sí, porque no vamos a poder hacer, ¿no? ¿Cómo se tiene que vivir esta vida aquí en este plano? Con el ego, o sea, y desde antes ya lo inventamos, pues no, entonces sí. Claro, sí, claro, o sea, es, es atreverte, atreverte a sentarte un momento en tu día, porque en esto de la manifestación queremos resultados rápidos, queremos ver ya, y dónde está, y qué tengo que hacer, entonces eso es la parte humana, el ego es la parte humana que te hace buscar, que te hace hacer, que te hace buscar evidencias, buscar testimonios, y buscar un coach, y luego otro coach, y luego acá, y luego acá, y luego acá, entonces el ser, cuando es más, cuando estás conectado, tan, tan conectado con tu ser, ni siquiera tienes deseos, ni siquiera quieres materializar, ni siquiera quieres manifestar, o sea, sabes que todo te pertenece, y si te mantienes ahí dos, tres días, la vida se te mueve muchísimo, pero en realidad, tú fuiste la que, la que se, como que se, 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 se acostó en los brazos del padre, y ya, sí, o sea, ya no tienes nada que desear, ya no tienes nada que querer, o sea, te quedaste tan tranquila, que dices, pero, no sé si te ha pasado a ti, Mariana, que llegas a un momento de paz, que dices, mira, no tengo que luchar contra nada, me llega la información, y te sientes tan en paz, te sientes tan tranquila, que, que ya, te permites, estar más momentos en tu día, muy, 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 muy tranquila. Es que te sientes completo, es cuando sabes, que, no pasa nada, que todo ya está, y ya es, no, que, que, que en este momento, en este presente, en este preciso momento, todo está completo, todo está cubierto, y tú estás en paz, y es eso, y es vivir así, momento tras momento, irlo construyendo, cada 10 segundos, cada minuto, cada hora, si me salgo, me regreso, y es poco a poco, con amor, simplemente, partiendo de eso, tratando de estar en el presente, uno, dos, sabiendo que no eres el ego, que no eres tu mente, que no eres esas voces, y tres, o sea, como, voy subiendo un escalón, y bueno, ok, ya, ya lo comprendí, ya, ya, ya lo acepté, ¿no? Ahora, me permito abrirme, a descubrir a este ser, y entonces, te conviertes en el observador, y ya después, lo demás llega solo. Claro, claro, sí, yo creo que el primer paso es, ¿quién sería yo? Primero la pausa, date primero permiso, a cerrar la boca, a cerrar la boca, si quieres, pues sí, y quedarte quieto, este momento de, ok, me voy a aventar, pero va a ser en serio. Claro, el compromiso. El compromiso, y partiendo de ahí, diseñar, y aparte, puedes cambiar, ok, yo no puedo meditar, tanto tiempo, ay, no es que, ok, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Dos minutos, respiro, cierro los ojos, o sea, después a lo mejor, medito, o sea, ve qué puedes hacer, pero permítetelo, ábrete a recibir esta experiencia, y como dice aquí el doctor, o simplemente, empiezas por la intención, y ya después, es ríndete, y abre a recibir, porque ahí está, el mamá está esperando, a ver a qué hora le abres, ¿no? A ver a qué horas, sí, porque él está. Sí, está todo tan creado para el ser, que es cuestión de un movimiento mental, y de un movimiento sentimental, y de una sensación, ¿no? Este, yo creo que cada, cada, como cada persona, y cada cabeza, es un mundo, tú tienes tu ritmo de vida, yo tengo mi ritmo de vida, obviamente, cuando yo doy asesorías, o consultorías, pregunto cuál es tu estilo de vida, yo no te lo quiero cambiar por completo, porque yo sé que, es, es una transición, a la cual vamos a meter nuevos hábitos, este, pero quiero llevarte de lo, de lo más simple, ¿sabes? De lo más sencillo, que tal vez es, tres veces al día, este, tocar una planta, ¿no? Este, no sé, dos minutos al día, tres minutos de silencio, o sea, cuando, cuando queremos hacer todo rápido, y, y apresurado, quieres hacer, quieres voltear tu mundo, y todo, todo se voltea al otro lado, después se vuelve un caos, ¿por qué? Porque, no hay un entendimiento, de que tú tienes un estilo de vida, tú tienes ciertas cosas, o sea, no, no te puedes desapegar de todo, porque, pues, finalmente, pues, vivimos en un mundo social, entonces, lo ideal es que vayas incorporando poco a poco, cosas que te hagan sentir, mucho más tranquilo, pero, yo así lo manejo, es poco a poco, a ver, tú dime, ¿en qué momento te vas a comprometer? Porque este es un compromiso, ¿quieres un cambio de vida? Te vas a comprometer, ¿en qué momento de tu vida crees que, en lugar de ver Facebook o Instagram, vamos a hacer un scripting, o vamos a hacer una respiración, o vamos a hacer una meditación chiquita, no, pues, yo creo que tal y tal y tal, pero yo no forzo nada, o sea, yo te escucho a ti, para saber, qué de tu día no te está funcionando, para tener el resultado que quieres, ok, entonces, en el entendimiento, en el, me comprometo a, dejar de hacer esto, para hacer esto, porque ya sé que esto no me está sumando, o sea, no me está sumando de estar tres horas en Instagram, ni en Facebook, mejor, hacer esto, entonces, ese compromiso que tienes para contigo, porque para el coach, mire, la vida del coach sigue, o sea, ellos ya hicieron el, el trabajo, no, y, y ellos tienen otras cosas que hacer, pero para ti, el firmar un compromiso, o sea, mentalmente, o en una hoja de papel, se siente bien, y cuando no, también, cuando no, no cumples ese compromiso, tampoco, es que te tengas que, super castigar, y cosas así, tu momento, este escrito, para tener un cambio de conciencia, para conectar con, con, con tu espíritu, o sea, está, está así como, pues, ¿qué crees? Hoy sí tuviste el valor, hoy sí tuviste la determinación, es hoy, hoy inicia tu cambio de vida, porque muchas veces estamos, como vagando, ¿no? Ahí viendo qué sirve, qué no sirve, está bien, hasta que te comprometes, y dices, sabes que voy a tener la constancia, la persistencia, para hacer estos nuevos hábitos, es que tienes un cambio de vida totalmente, ¿no? Neville Goddard lo decía, como, es que aplácate, tranquilízate, vete a un momento, en el que te estés quedando dormido, y tienes, esa, ese click, con ese, con ese, con ese estado, del sueño, en el que todavía eres consciente, pero tienes que practicarlo, porque en automático, nosotros, ¿qué hacemos los seres humanos? Pues, nos dormimos, o sea, te acuestas, te duermes y listo, y no sabes, o sea, tal vez la importancia que hay, es en esos minutos, previos a dormir, que la sensación, la última sensación que tienes, es con la que vas a empezar a mover tu mundo, entonces, cuando empiezas a practicar estas cosas, e impregnar, y tienes otros resultados, pero tienes que observarlos, yo siempre les digo, observa los hijos que has tenido alrededor del día, a qué me refiero, o sea, tus resultados, una chica me contaba hace unos días, es que Ari quería un elote, ella está viajando por España, quería un elote, en España, ¿dónde iba a conseguir un elote? Y le digo, y luego, y me dice, pues nada, encontré un restaurante mexicano, y pues ahí, me encontré el elote, y yo, ok, ese fue tu hijo, o sea, lo dijiste, con determinación, tranquilas, se te antojó el elote, listo, entonces, cuando revisas todos los hijos que tuviste, gracias a una conversación que mantuviste, una determinación, un sentimiento, todo se va, todo se va moviendo, pero tienes que hacerte consciente, de, de cómo estuviste en todo el día, sí, sí, observarte, observarte, pues bueno, aquí ya se, no sé si hay preguntas, ¿no verdad? no, 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 no tienen, pues bueno, no sé si, si tú quieras agregar, otra cosa, no, la verdad es que, me encantó, este, y es, o sea, simplemente, como que, como receta de cocina, ok, tengo la intención, ten esa seguridad, que con solo tener la intención, de, de, de explorarte, de reconocerte, ya tienes, un buen tramo ganado, ya la puerta está abierta, segundo, ¿qué tengo que hacer ahora? No eres tú, tu ego, no eres tu mente, es reconocer eso, y darte cuenta, de que no es, no eres eso, ¿cómo puedo ir, reafirmando esto, para creer en mí, observándote, esas cosas, que te dices, cuando te estás, de repente, te enrolas, en un, en un loop de pensamientos, que nada, como canción, que no te la puedes quitar, bueno, ahí, no eres tú, y nada más repite eso, y empezar a quitar significado, a las cosas, empieza a quitar significado, a las cosas, inténtalo, como dice, Ari, tres días, una semana, y simplemente, con esto, vas a empezar, a sentir esa paz, vas a empezar, a ver que, que no eres eso, que realmente, no, o sea, compruébalo, no es, que lo hayamos leído, y, y ya, o sea, lo hemos experimentado, y, es lo que es, es, el ego, es una creación, que, que tú veniste, a, a un traje, que veniste a portar, para poder defenderte, pero, pues, que tal, que, lo que tienes que hacer, reconocerte, y no, no defenderte de ti mismo, no, de, de esta divinidad, sino, simplemente, abrazarla, y dejar que tome, ella el lugar, el papel, entonces, puedes empezar, yo creo que con esas cosas, eh, pues, que no creo que sean nada difíciles, y que si tienes las ganas, la intención de, de crear una vida más, más grandiosa, y sobre todo, reconectar contigo, pues, ahí está, o sea, las puertas siempre están abiertas, eh, a que tú, te escuches, y te reconozcas, y dejes que, que ese ser surja. Yo creo que es, saberte, rendir, ¿no? O sea, decir, sabes que, me desnudo, por completo, de todo lo que me había puesto, y me rindo, a que llegue, todas las respuestas, todo, todo lo que me pertenece, por haber nacido, ya, no lo busques más, nada más por haber nacido, ¿no? Ese, ese permitirte recibir, porque muchas veces, ni siquiera eso sabemos, ¿no? recibir un halago, un regalo, un, unas palabras, eh, y, tu ego siempre te va a hacer decir, yo sé más, o nosotros sabemos más, es que hay que imponer nuestra palabra, es que hay que hacer esto, y que, entonces, el permitirte, rendirte, y decir, ¿sabes qué? Mira, Dios, universo, divinidad, ten, o sea, ten, 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 porque yo no sé qué hacer con esto, yo no sé, qué, qué más puedo, o sea, pues sí, lo hice como, ser humano, pero, o sea, ya no puedo, entonces, empezar a, a ser más consciente, de, de lo que has, eh, creado como, como humano, como mente humana, este, y ver que no te está funcionando, o sea, de todo tu cúmulo de creencias, empieza a bajarlas, a hacerlas conscientes, y dices, esto no me está funcionando, no me está funcionando, esto de los negocios, esto de la familia, esto de las parejas, esto de la salud, y ahora, decido, ¿qué me podría decir mi ser? ¿no? tienes tranquilidad, listo, pero te rendiste, o sea, te quitaste todo, todo el traje, Emi, muchas gracias, te quitaste todo lo que te hacía contarte esa historia de ti, que parecía lejano a tu ser, no, no es lejano, solamente, son capas que te pusiste para protegerte de lo que te habían dicho que te tenías que proteger, porque no estás en peligro, no tienes ninguna lucha, no eres guerrera, no eres guerrero, sencillamente te pertenece todo, y cuando te sabes recibidor, todo llega. Claro, sobre todo, todo abrirte a recibirte a ti, ¿no? Exactamente. Bueno. Pues muchísimas gracias Ari, gracias por este cambio de casa, y sobre todo, bueno, a todos los que nos escucharon, y a los que van a ver este video, pues, ya tienen dos recomendaciones, tres recomendaciones que leer, si quieren adentrarse un poquito más en este tema, y gracias, gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti, también por todos los consejos, y pues esperemos que reciban todo esto con su amor, que no, que si hay algo que, no, no saben, no sé qué, igual, o sea, con que una, una persona le haya caído algún veinte de esta, de esta sesión, está increíble, o sea, tenemos las palabras, llegamos a las personas que están resonando con nosotras, no pasa nada, y pues nada, recomendaciones, si nos puede repetir los libros. Sí, disolver el ego, ahorita se los enseño, del doctor David Hawkins, este es uno, este es un poquito más denso, te digo, si pasan los primeros dos capítulos, después ya cae suavecito, y ya lo empiezas a entender, es un poco más profundo, pero está, está muy bueno, es más cortito, y el otro, es una nueva tierra, de Cartol, está muy ligero, hace mucha referencia, al poder de la hora, al libro anterior, y está, o sea, si empiezan, empiezan, yo diría por este, y después, este, si quieren más, y este, este lo pueden encontrar, este no sé si está en audiolibro, pero este lo pueden encontrar en YouTube, en audiolibro, también está. Buenísimo, ok, y ya extra, yo les digo, Satán, es una autobiografía, está muy bueno, al principio también cuesta, pero es esa parte de, cómo me vas a decir mis verdades, en un audiolibro, o sea, qué te pasa. Sí, 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 claro. Entonces, bueno, recomendaciones que a nosotros nos han servido, a mí, en lo personal también, Wayne Dyer en la Fuerza del Espíritu, también te habla perfectamente, de cómo entrar en ese estado de paz, para poder también entrar al acto imaginativo, o sea, si intentas entrar con ansiedad a un acto imaginativo, te vas a imaginar la peor guerra del mundo, y pues no se trata de eso, se trata de hacer conciencia de otras cosas. Entonces, muchísimas gracias a los que... No, no, tan complicados, así es que... Exactamente. Con paciencia, con paciencia, y con pasión, a ustedes mismos. Exactamente, todo es hacia adentro, todo es primero hacia ti, y si te priorizas a ti, van a suceder muchas cosas mágicas en tu vida. Muchísimas gracias a los que se conectaron, a los que van a ver en repetición, y nos vemos muy pronto otra vez, ¿qué te parece? Claro que sí, a ver si ya voy a hablar con Instagram, para que me dejen hacer estas cosas. Muchas gracias, que tengan un excelente día, nos vemos prontito. Bye, gracias Ari. Bye, gracias a ti.